Calitem, yegua pura raza árabe de 4 años de edad, con futuro deportivo en la modalidad de RAI, actualmente gestante de 3 meses y no iniciada en la DOMA. Acudimos a la llamada del propietario ya que éste observó que presentaba una distensión en la articulación del tarso de la extremidad posterior izquierda desde hacía un mes. El animal se encuentra desparasitado interna y externamente, con deltametrina efebendazol, vacunas al día. La yegua vive junto a otra yegua de 3 años, también desparasitada y vacunada al día, en un amplio terreno del propietario, pero nos comenta que no hay objetos con los que haya podido sufrir un traumatismo. Comida y agua ad libitum, endo fresco junto con un suplemento de pienso. El propietario nos comenta que no ha sufrido ninguna patología anterior. A la exploración física completa no presenta alteraciones sistémicas, con una frecuencia cardíaca, respiratoria y una temperatura correctas, al igual que una escultación pulmonar. Tiempo de relleno capilar menor a 2 segundos, sin deshidratación, una motilidad intestinal correcta y sin pulso digital. Centrándonos en la extremidad problemática, se observó una distensión moderada del tarso de la extremidad posterior izquierda, pero no se aprecia ninguna herida ni traumatismo. Para el diagnóstico, realizaremos diversas pruebas de menor a mayor coste económico, menos invasivo, mayor rapidez diagnóstica y más sencillo. Se realiza examen de cojera completo y se observa que presenta una cojera de extremidad posterior izquierda de 1-5 en trote en línea recta, tanto en suelo duro como en blando. En círculos, la cojera es más evidente cuando trota a mano izquierda, es decir, con la extremidad posterior izquierda en el interior. Posteriormente, se realizan bloqueos diagnósticos. La cojera presenta un 80 o 90% de mejora en el bloqueo intraarticular de la articulación tarso-metatarsiana, la articulación del corvejón. Ante los hallazgos, se realizan radiografías de la articulación del corvejón de esta extremidad. Se realizan las vistas dorso-plantar, dorso-lateral-palmaro-medial-oblicua y dorso-medial-palmaro-lateral-oblicua. Observamos fragmentos osteocondrales en las diferentes vistas radiográficas. Se encuentran proximales a la articulación intertarsiana proximal. También se observa remodelación ósea crónica de la coclea distal de la tibia. Se realiza un diagnóstico de osteocondrosis disecante, conocido como OCD, de la articulación tarso-metatarsiana de la extremidad posterior izquierda. Ante los hallazgos radiológicos, se sospecha que estos fragmentos se encuentran desprendidos de manera crónica, pero posiblemente, al desplazarse distalmente, han producido irritación de la articulación, produciendo la distensión y coger actuales. El tratamiento recomendado es la realización de artroscopia de esta articulación bajo anestesia general. Se intentarían retirar los fragmentos osteocondrales y, en el caso de que el cartílago articular esté afectado, se realizaría el curetaje. En este caso, el riesgo de la anestesia en una yegua gestante no justifica la necesidad de la cirugía, ya que comprometeríamos la vida del potro. Por lo que recomendamos que durante la gestación se mantengan reposo en un box o en un paddock de reducido tamaño, vendajes compresivos para evitar más distensión antes de la cirugía. Una vez haya parido la yegua, podría realizarse la cirugía. En los casos de OCD, se recomienda realizar estudios radiológicos del tarso de la otra extremidad, ya que comúnmente es un proceso bilateral. En cuanto al pronóstico deportivo, es favorable siempre que no se observen más anomalías en la artroscopia. El pronóstico estético es reservado, ya que no podemos asegurar si la distensión remitirá completamente después de la cirugía. Y para el pronóstico de venta posterior de la yegua, también es reservado, ya que no se puede asegurar la completa abstracción de todos los fragmentos y, aunque no le provoque encogera, serán visibles a las radiografías posteriores. Las articulaciones del caballo al nacer son básicamente cartilaginosas y sufren un proceso de osificación endocondral. En un caballo con OCD, la transformación del cartílago se producirá de forma normal en alguna zona concreta de la articulación. Esta anomalía actúa sobre la articulación irritándola, lo que dará lugar a un aumento de la cantidad de líquido sinovial y, en algunos casos, dolor y cojera. Podemos verla en potros de meses hasta un año. Independientemente de esto, la enfermedad puede quedar oculta y no manifestarse hasta que el caballo llegue a edad adulta. Las articulaciones que muy frecuentemente se encuentran afectadas son el corvejón, el ababilla y el menudillo. Articulaciones donde la afección es media son la articulación del hombro. Y articulaciones muy poco afectadas encontramos la del codo, carpo, cadera. Las causas de la enfermedad son de origen multifactorial, pero se dividen en dos grandes grupos, las genéticas y nutricionales. Las causas de la enfermedad son las que trabajan los 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 que trabajan los